Uno de los puntos importantes del proyecto de ley de modernización del sector TIC es que busca garantizar y fortalecer la radio y televisión pública del país, además que destinará recursos para la creación de contenidos de interés público y social. Se da por fin con esta ley el merecimiento y el trato que merece la televisión pública en Colombia. Esperamos que sea el gran impulso para cerrar esa milla que separa a los colombianos, alcanzar a los que nos oyen y nos ven en gran parte del país, pero que no sea solo el 92% de los colombianos, sino que lleguemos al 100% de ellos. Gerentes de los canales públicos del país igualmente analizaron la presentación del proyecto. Estoy muy tranquilo, siento que el proyecto de ley en principio garantiza la sostenibilidad y el funcionamiento de la televisión pública en lo que tiene que ver con la producción y la realización de contenidos audiovisuales y digamos que eso ha sido la lucha que hemos venido dando todos los que pertenecemos a la televisión pública en Colombia. Vamos a tener una voz con quien podamos conversar y podamos dialogar sobre la problemática, las necesidades y por supuesto las inquietudes y proyecciones que tiene el sector de telecomunicaciones y en este caso los canales. Para los representantes de los canales regionales es el momento ideal para conectarse con la tecnología, manejar estándares de calidad más elevados y hacer canales más modernos. El proyecto tiene muchos elementos que son muy interesantes porque quiere decir que vamos a entrar a competir en igualdad de condiciones, pero también quiere decir que los privados van a entrar a competir en igualdad de condiciones con nosotros. Es importante que esto se dé, es importante no solamente para la televisión pública, sino para la mirada que le damos en general desde la ciudadanía a los medios de comunicación. Lo que más contentos nos tiene es que nos permite participar de Fontic para los concursos multiplataforma, multiplantalla, transmidia, por supuesto que nos abre una puerta muy importante para acceder a recursos para esos nuevos contenidos públicos. Nosotros somos ocho canales regionales y de encontrar el respaldo que hemos encontrado hasta este momento por parte del ministerio creo que nos sentimos no solamente complacidos, sino esperanzados en que no solamente la televisión pública, sino las regiones se van a ver visibilizadas en los próximos años con todo y la idiosincrasia y los valores que de allí se desprenden. En el proyecto de modernización del sector TIC se garantizan los recursos para la televisión y radio pública con un incremento anual, además habrá recursos adicionales para la creación de contenidos multiplataforma.